El cachillo, el bifle, lo digo, no hay bruta, no hay bruta, no hay bruta. Cuidado me lo voltea, cuidado me lo voltea, cuidado me lo voltea. Tío, ¿qué tal? Gusto de verte, estamos en San Francisco, vamos a río. ¿Qué tal el día? Muy bien. ¿Cómo? ¿En qué te venís? ¿En la pipiracha o en el héroe? ¿Eso es de hélice o...? No, 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 muy moderna. Yo tengo para maravilloso y su delito supracido. Ah, ¿y trae? Ah, ¿cómo dicen? Es un de gente moderna y el héroe, el héroe, el héroe. ¿Qué tal? ¿Y ahí? ¿Qué tal boca? ¿Todo bien? En buena mano, ¿verdad? Ahora sí que ahí está bien en buena mano. Con el embajador aquí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Está bien en la ley? ¿Y qué de aquí va a volver a cambiar? Bueno, tenemos un viaje internacional. Sí. Porque aquí estaremos dos días. Sí. Luego vamos a Guatemala. Sí. Pero me dijeron... Es la Cancillería. Es relativamente en menos. ¿La estábamos ahorita pintando precisamente? ¿Vale? 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 Sí, 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 sí. ¿Vale? Sí, leí que te mandaste. ¿Vale? 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 Está bueno, está bueno. Así me di cuenta. Bien.